Domingo 21 del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 13 de versículo 22 al 30 En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuérzense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él le responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él le replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Por los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos en la segunda etapa del viaje a Jerusalén, donde Jesús sigue enseñando a sus discípulos. El interés central de esta sección es describir los rasgos del auténtico creyente y de la verdadera comunidad cristiana. Nuestro texto empieza con una pregunta anónima. ¿Son pocos los que se salvan? En ciertas épocas este problema se hizo tan agudo que llegó a algunas personas a una angustia terrible. Pero Jesús cambia el centro de la atención del cuánto al cómo es posible salvarse y dice que esto se logra entrando por la puerta angosta. Jesús quiere educar a los discípulos a pasar del nivel de la curiosidad al de la auténtica sabiduría. De aquí podemos comprender lo absurdo de los testigos de Jehová que creen saber incluso el número exacto de los salvados, 144.000. Sabemos que este número tiene un valor meramente simbólico. Después de todo, si sabemos el número de los salvados, entonces podríamos ahorrarnos todo el esfuerzo. A Jesús no le interesa revelarnos el número de los salvados, sino más bien la manera de salvarse. Dos cosas que Jesús nos dice primero en lo que no sirve y segundo en lo que sirve para salvarse. No basta el hecho de pertenecer a un determinado pueblo, raza, tradición o institución, aunque fuera el pueblo elegido del que procede el salvador. No se consigue ni siquiera por el hecho de... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. ¿Qué hemos comido y bebido con Jesús? Si no implica primero una decisión personal y seguida, por una conducta de vida coherente. Esto queda más claro todavía en el texto paralelo de Mateo, en el capítulo 7, que pone en contraste entre sí dos caminos y dos puertas, una angosta y otra amplia. ¿Por qué le llama a estas dos puertas respectivamente ancha y angosta? Es porque siempre es fácil y agradable el camino del mal, y duro y exigente el del bien. En esto hay que estar atentos para no caer en la típica tentación de creer que a los malvados todo les va magníficamente bien aquí, mientras por el contrario, a los buenos todo les sale mal. La senda de los pecadores es amplia, sí, pero sólo al inicio, pero en la medida en que se adentran en ella, se hace estrecha y amarga, y acaba en un callejón sin salida. La alegría que en ella se experimentan después disminuye y se llega hasta las náuseas y tristeza. Por ejemplo, se puede ver con la droga, el alcohol o el sexo, los cuales se necesitan una dosis o un estímulo cada vez más fuerte para producir un placer de la misma intensidad. Hasta que el organismo deja de responder, y entonces tiene lugar la caída, la esclavitud e incluso la muerte. Por el contrario, la senda de los justos es estrecha al inicio, pero después se hace amplia, pues en ella se encuentra la esperanza, la alegría y la paz del corazón, llega a la vida. Pero no olvidemos que Dios quiere que todos los hombres se salven. Primera Timoteo 2.4 Pero la salvación es un don y también es una tarea. Hoy muchos están tan tranquilos, tan pocos angustiados, que es necesario quitar esa falsa tranquilidad y poner un poco de inquietud en la gente. Hay casos en que el asustar a algunos por su bien es un acto de caridad. Así es un buen médico cuando no tiene otro remedio para hacer entender al enfermo que debe dejar de fumar o de tomar, o drogarse o de hacer otras cosas peligrosas para su salud. Así también San Pablo exhorta a la comunidad de Filipo a trabajar con temor y temblor por nuestra salvación. La salvación, pues es muy importante para ser abandonada a la casualidad o al cálculo de probabilidades. Es una cuestión de vida eterna y de muerte eterna. Necesitamos estar en comunión con la voluntad de Dios para participar después de su eterna plenitud de vida. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. A ti y a toda tu familia. Bendiciones.